Bienvenida. Muchas gracias. Ignacia. ¿Cómo estás? Feo el teléfono arriba de la mesa, ¿no? Lo voy a sacar. Ah, gracias. Se me molesta en el bolsillo. Bueno, Ignacia, te hablé un poquito de esto antes que se prenda la cámara, pero lo voy a hacer público porque es la primera vez que se siente una persona acá, que no conozco tanto, que no he compartido ningún proyecto ni nada. Entonces, esta noche me pasó que te dije, me fui a dormir, puse un video ahí en YouTube que había tuyo con unos datos y esta mañana me levanté como a las siete y media de la mañana. Espero que haya sido un video confiable. No, 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 sí, no, no, no. Porque te dan miedo esas cosas. Si te googlean, yo también. Intrusos. No, no, no. Trato de, no. Sobre todo a la mañana, todo esa basura en la cabeza. Pero, y hoy era siete y media, estaba tomando unos mates, ahí viendo un par de entrevistas tuyas. Y como el proceso ahora mío acá es, ok, saber un poquito, pero no mucho, la verdad. Como para descubrirlo acá y sobre todo hoy. Esta es la primera vez. Entonces, vamos a ver cómo nos va. La idea es que te sientas cómoda. Pero te quiero decir algo. Escuchándote en un par de cosas, me doy una sensación de que quiero que esta chica sea mi amiga. No sé. Que no me pasó hasta ahora. Podemos, podemos ser amigos. Podemos intentarlo. No, gracias. Me sentí necesitado. Soy mi amiga, por favor, no. Pero, no sé, una cuestión de carácter y todo eso. Y una de las, después te lo voy a decir, una par de cosas que admiro de vos. Pero, para sacarnos de esto, quiero empezar por acá. Porque sé que te lo he preguntado muchísimo. Y esto no es un showblaje, pero es de actriz, actor. Sé que estuviste con Keanu Reeves ahí, haciendo una peli. Y cómo es el proceso con Keanu. La peli es Knock Knock, ¿verdad? Sí. Fue una película bien extraña. Porque esto fue el 2014, si no me equivoco. El 2015. Ha pasado un 2014. Ok. Fue una época que estábamos haciendo junto a la productora Sobras. Mucho cine hecho en Chile para... Bueno, yo soy chilena. Sí. Estoy radicada en México hace cuatro años, pero soy chilena. Esa es otra cosa que me encanta también, porque nunca te... Primera chilena acá. Primera chilena que te visita. Sí, primera chilena. Me gusta el acento. Somos vecinos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Estábamos haciendo cine producido en Chile, hablado en inglés para Estados Unidos, en colaboración con Eli Roth, que es director de Hostel, es actor de Tarantino. Un tipo bien conocido. Ahora se dedica a hacer documentales de tiburones también. Ah, ¿sí? Un tipo bien especial que fue el que como que metió más al mainstream toda la tendencia del cine más gore y de todos los hostales. Y ese mundo de sangre y torturas en cámara. ¿Quién es otra vez? Se llama Eli Roth. Eli Roth. Ok, ok. Él es el actor que hace el You Bear en Bastardo sin Gloria. El del Bat, el oso judío. Oh, sí, 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 sí. Él es. Él es que también es director y ha dirigido un montón de películas grandes. Pero en esa época estaban buscando hacer una especie como de cine más independiente, no tan caro, producido fuera de Estados Unidos, pero con la intención de entrar al mercado gringo y no tanto al mercado del cine, sino como más al mercado de lo que estaba recién haciéndose películas más para como on demand y como con ese objetivo. Ok. Y deciden hacer este remake, porque es un remake de una película de los setentas y por esas cosas de la vida termino trabajando con Keanu Reeves y con Ana de Armas. Es verdad. También está en la película. Esa oportunidad, ¿cómo te llega? ¿Hiciste casting? Es un casting, sí. Bueno, yo había trabajado con Eli antes. Habíamos hecho dos películas antes. Una se llama Aftershock, que él era el protagonista. Y luego hicimos una película dirigida por él que se llama The Green Inferno, que es una película de caníbales, que la hicimos en la Amazona. Ok. Entonces yo ya había trabajado con él y la idea era, esto es una película en Chile, es una película chiquitita, knock-knock, sucede prácticamente todo dentro de una misma casa. Y traían estrellas internacionales como Ana y como Keanu y el resto del elenco había que armarlo dentro de los que estábamos ahí. Así que hice casting y quedé. Así que fue la primera vez que Keanu Reeves tuvo hijos cinematográficos, los tuvo conmigo. Es verdad. Nunca hace de papá. Nunca había hecho de papá en toda su carrera. Es verdad. Y ya tienen cincuenta y pico, pero es verdad. Sí. Imagínate, uno piensa que los actores con tanta trayectoria no tienen esos miedos, pero él tenía, no sé si miedo es la palabra, pero lo que a él lo tenía nervioso era eso. No ser papá, no haber hecho nunca de papá y como mostrar una paternidad creíble. Ok. Ok. Y en ese sentido te escuché a ver si te viven lo correcto y esto es lo que más quiero saber, como el proceso antes de grabar. ¿Puede ser que te juntaste con él? Nos juntamos. Teníamos muy poquito tiempo, sobre todo por temas de presupuesto. Tienes que pensar que es una película muy, muy, muy independiente. Y además cuando decides tener una estrella de ese tamaño, el 90% del presupuesto se va a eso. Además entran como productores ejecutivos. Independiente de que a él le gusta mucho hacer todo tipo de cine, entonces se baja, se sube, él se adapta. Pero teníamos muy poquito tiempo porque además teníamos poco tiempo para tenerlo a él en Chile y teníamos que hacerlo relativamente rápido. Sí. Entonces nosotros nos conocimos el día que llegó, tuvimos lectura, después hicimos una foto dos días después y después, no sé, en tres días teníamos que ya grabar. Aparte que yo aparezco en el principio de la película y al final de la película no estoy en toda la película. Entonces tenía yo dos días, teníamos que hacer todo lo que era yo en dos o tres días, no era mucho. Entonces sí, pues nos juntamos a tomar café y a conversar y a conocernos. Pero ¿cómo fue? Puede ser, porque esto no lo he escuchado nunca, que para crear intimidad en la ficción, él te propuso contarse como algo vulnerable o algo que uno sabe del otro. Claro, estuvimos conversando mucho rato, él me contó muchas cosas de su vida, tampoco tan privada. Él es una persona que no se vincula mucho, por lo menos mi experiencia, tal vez otras actrices o otras personas te van a decir algo completamente distinto. Pero en mi experiencia es una persona muy cálida, muy de mirar a los ojos, de escucharte muy atentamente, pero no de generar intimidad muy rápido. Yo creo que él se protege mucho, como muy respetuoso, pero distante al mismo tiempo. No sé si me explico. No es como el tipo de persona que va a llegar y que te va a abrazar y que vas a pasar dos minutos y vas a estar como ya tu mejor amigo. No, pero al mismo tiempo te entrega mucha confianza y mucha calidez y es muy profesional. Entonces, claro, en un momento, dentro de las cosas que me dice es que una manera como muy rápida, por decirlo así, de generar intimidad entre dos personas es contarse un secreto. Un secreto que no tiene por qué ser algo tan relevante, pero que ojalá sea algo que no has compartido con mucha gente. Entonces, cuando tú le cuentas a otra persona algo privado tuyo, inmediatamente se produce una complicidad, se produce un vínculo, que es inmediato, porque yo sé algo tuyo y tú sabes algo mío, que los dos sabemos que no muchas más personas tienen acceso, por decirlo así. Pero entonces, no como personaje, sino como... No, como personas. ¿Nunca lo había escuchado hasta ese momento? No, no, la verdad no. ¿Como actriz? No. Está bueno. ¿Te resultó o no? Sí, o sea... Aunque sea por debajo, subjetivamente ahí estaba. Sí, porque es que además es muy inmediato. Bueno, no sé, yo trabajo desde súper chica, entonces... No te quiero interrumpir. No, no, no. Sí, bien. Pero acá lleva tu café. Está bien, está bien. Es motivo válido de interrupción. A la mañana. Son los dos iguales, ¿verdad? No lo sé. Sí, americanos, americanos. Sin nada. Ahí está, sin nada. Gracias. Sin nada. A ver qué tejieron acá. ¿Te gusta? ¿Querés? No, no quiero, gracias. ¿Segura? Me gusta, pero... Pero no ahora. Pero no ahora. Ok. Gracias. Entonces, estamos... Yo trabajo desde súper chica. No. Estás a dieta de nada, ¿no? No, no, no. No estoy a dieta, pero no soy tan buena para los dulces y no soy tan buena para los dulces en la mañana. Yo tampoco, de hecho, hago esta cosita. No se nota. No, no, de verdad. Esto es lo que voy a decir. Yo tampoco. Dice dos brownies y unas galletas con, no sé, frosting. No sé qué es eso. Claro. Hago esta, esta cosa... Credibilidad, cero. Por eso mi ex se fue. No estamos... Claro. Se aburrió de tus mentiras. Claro, no. No estoy como de ese tema. No quiero llorar hoy. No, no. Me estoy yo en los carajos. Salgamos de ahí, salgamos de ahí. Pero, no, hago esta dieta intermitente. Es que ni hice una dieta. Nunca había la hora en la que como. Pero generalmente antes de las 11 o 12 nunca como nada. Tomo mate, café. Pero hoy sentí que hay que hablar a la mañana. Hay que cumplir. Déjenme algo de comer que tengo una hambre. De postre. ¿Chocolate o...? Esto es así. Esto mientras estoy hablando contigo. La galleta. Hola. Ahí está. Ah, venga. Entonces volvamos a ver. No sé. Ya no sé en qué estamos. No, yo sí. Estamos hablando de tu ex, parece. No. Intimidad. Quiero un ríos. Este está... No, no lo había escuchado nunca, pero... Pero... Te quiero... ¿Te puedo compartir algo? A ver. Estamos haciendo la iluminación hace como una semana o dos semanas atrás de esto. Y una de las personas de acá se sienta en ese lugar. No, en este lugar. Y digo, a ver, George, hacé de mí. ¿No? Yo voy a ser el invitado. Entonces empiezo a hablar con un argentino. ¿Cómo argentino? Coqueteando con la invitada. Y digo, como si yo aligua yo, digo, nunca hago eso. Y empiezo a hablar como... Che, ¿y querés tomar un cafecito después? Y me acabo de acordar de eso. ¿Te viste? ¿Te viste finalmente? No, no me viste. Digo, eso hago. Es un golpe, un golpe de realidad. Eso hago. Está bien. No querés pasar por la condesa después. Está bien mirarse, mirarse afuera y verse. Vos me entendés. Cuando él hizo, me reí mucho, pero dije, ¿esa es la aparición que vos tenés de mí? Y él dice, sí. Bueno. Pero no, acá está el salvo. Y eso es mentira, además. Ok. Entonces estábamos hablando de... No, no. Una vez me resulta, ¿verdad? Volver a retomar el hilo solo. Es más, me levanto y me voy. No, estamos hablando de... Bueno, eso. Gran persona, Kenneth Reeves. Pero no para hablar de Kenneth Reeves, sino de tu proceso en ese sentido. Porque a mí me hiciste acordar, no sé, una vez con una pareja en la ficción, tuvimos antes de... O sea, una especie, no un ensayo, pero sin ninguna escena, sin nada. El director nos dice, bueno, entren a esta habitación como pareja en ese sentido y sean. Y es increíble. La primera vez que lo hacía y lo que me ayudó para toda una serie completa de seis meses. Que había algo como... Quizá esto es otra cosa, pero quizá se siente de esa manera. Había algo como que había establecido una base. No dijimos mucho, nada, pero a veces, después de tres meses de la serie, cuando ya ni sabía qué estaba haciendo, como que era totalmente el momento, sobre todo cuando hacés 25 escenas, y como que eso estaba por debajo. Y volvía a eso. No sé si esto se sintió un poquito de esa manera o no. Yo creo que sí. Además, lo que te estaba diciendo, me acordé. Yo trabajo de súper chica y uno empieza a tener como un entrenamiento de vincularse rápido con otro actor. Lo mismo cambiarse de ropa, como que tú sabes que la otra persona es actor o actriz y inmediatamente hay códigos que uno puede entrar, que tienen que ver con incluso poder tomarse más rápido de lo que te atreverías a tocar a otra persona. Porque ya hay un entrenamiento que tiene que ver con que se maneja un código en común. Cambiarse de ropa, incluso de repente conoces a una persona hace dos días y te tenés que dar un beso y no es tan raro. Y lo raro es que no sea tan raro. ¿Por qué crees que no es tan raro? Es raro que no sea tan raro. ¿Por qué? Porque sí. Porque si tú pones a dos personas que se dedican a cualquier otra cosa y tú le dices, oye, conociste a esta persona hace dos días, la has visto tres veces, y de repente tenés que ni siquiera hacer una escena de sexo, pero meterte a una cama a tener una conversación y estar dentro físicamente de una cama a pocos centímetros de distancia y que eso no te parezca raro, como que no te sientas completamente incómodo y fuera de lugar, es muy curioso, somos una especie muy curiosa los actores. O de repente en una serie te toca, no sé, actuar con la pareja de una amiga y es la pareja de tu amiga que quieres mucho y te toca a ti de pareja y de repente si tú haces como zoom out a la situación, pues estás besando con el novio de tu amiga y no es raro, y no es raro para ti, y no es raro para él, no es raro para tu amiga, no es raro para nadie, y en realidad es lo más curioso que hay. Estamos todos locos. Exacto, o sea, no sé si locos, porque es un código muy específico. Ahora ya me quiero meter, de hecho, en tu carrera y cómo empezaste todo eso, pero me hiciste, me vino algo a la mente y te lo quiero compartir, a ver si esto es una especie de revelación. Yo, viste, no sé si escenas de sexo, o sea, que estás en la cama con una actriz. Que a veces es mucho más íntima la escena conversando dentro de la cama que las escenas de sexo que son casi coreográficas. Tal cual, tal cual. Pero en esas, en la escena coreográfica, digamos, ahora que me pongo a pensar, no había puesto a pensar en esto hasta ahora que lo dijiste, se me vino, creo que la incomodidad mía en ese sentido se va, porque hay como mucha tensión hacia la mujer en esas escenas. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Cuando te toca un buen compañero y te toca un buen equipo, sí, funciona así, pero no siempre es así. Bueno, me ha tocado, no te quiero preguntar, pero me ha tocado que en buenos casos, digamos, y cuando, o sea, la tensión en uno está en que, vos te das cuenta que la mujer está, si está agarrado, si está arriba, si está, que la luz le dé bien, que el pelo se le vea bien. Siempre está más expuesta. Está más expuesta, que se sienta cómoda, que... Dentro de toda la incomodidad que ya está... Exactamente. De base. Pero yo en ese caso siento, ok, toda la tensión está acá, en ella. Entonces, ¿cómo la puedo hacer sentir cómoda? Y a mí, y hay algo de eso que no me acuerdo hasta ahora, que a mí me pone, como que me quita los nervios de la escena, como que no se trata de mí. Claro, porque en el momento en que tienes un objetivo, tienes una tarea, por decirlo así, cumplir esa tarea te saca la tensión de lo que está pasando, de que finalmente tú también eres un sujeto que está siendo observado, que está siendo visto, que está siendo expuesto. ¿Te sentiste incómoda o muy incómoda en algunas sesiones así o no? Nunca me han gustado. No. No, me parecen súper gratuitas la gran mayoría de las veces, sobre todo en televisión. Porque pasa que, no sé, en el cine tú pagas tu entrada, apagas tu teléfono, apagas la luz, y ves media hora de película o tres segundos de película, pero hay una decisión. Tú elegiste esa película, quisiste verla, compraste la entrada, te tomaste ese tiempo. En cambio en la tele estás viendo el fútbol, y de repente cambias de canal, ves un polvito, y después vuelves, ves las noticias de, no sé, la guerra, no sé dónde. No hay contexto. Entonces me parece que eso a mí me violenta mucho. Es verdad. Tienes razón. No hay nada. No hay nada de contexto. O sea, si mezclás todas esas imágenes del noticiero, de hecho, ¿verdad? Ahora se hace poco zapping, pero en los noventa. Es verdad, es verdad. El zapping era, o sea, en el mismo momento que termina el primer tiempo del partido, te paras a rellenar el vaso, obvio, a buscar la piscola, y haces zapping, y ves lo que está pasando en los otros canales, y de repente, claro, una pechuguita. ¿No? La mirada y un ratito, no saben de dónde vienen y por qué, porque no es tu novela, no la estás viendo, no te interesa. Claro, cuando decimos una pechuguita, creemos que no estamos hablando de pollo ni de ninguna comida, ¿no? Una lolita, dicen aquí. Una lolita, una tetita, y mira, qué rico la mirada y un rato. Y es súper fuerte. A mí me parece muy violento. Y ¿sabes qué? Me parece un poco anticuado también. Me parece que es una forma de provocar que no tiene que ver con los tiempos de ahora. No es necesario. Ahora, claro, si eres Gaspar Noé y vas a ser love. Sí. Bueno, ok. Sí, 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 te entiendo. Es otro tema. Te entiendo. Pero creo que hoy en día no se necesita. No necesitas ver a la pareja teniendo sexo. No. No necesitas. Necesitas ver lo que pasa antes y lo que pasa después. Y un poquito. Puedes ver un poquito, porque es bonito a nivel sensorial, a nivel de sensaciones, que el espectador pueda entrar un poquito ahí. Pero un poco. No me parece como... De hecho, me parece un poco incómodo. No sé si yo soy demasiado conservadora, pero como de repente no dice como... No, no quiero. No quiero ver tanto. Sí, estoy viendo imágenes en mi mente ahora. No. Es verdad. O Mar no piensa lo mismo igual. Incluso los besos. Incluso los besos cuando se alargan mucho. Que de repente es como... Ya. Paren. O... Perdón, esto se está haciendo en cualquier lugar. Pero una vez estábamos en una telenovela y yo no estaba en la escena. Fui a una compañera que estaba viendo el monitor. No sé por qué estaba viendo el monitor. Y no había pasado nunca. Como que vi... ¿Qué viste? Ya, dilo. Ya viste una lengua en el beso, ¿no? Ok. Que no se ve... O sea, en cine, en otras películas. Pero no sé si uno está acostumbrado. Pero como era como una... Era una novela y una televisión. Ahí se salió. Se salió del... Sentí como que se salió... Me sacó de la escena. Dije, mirá cómo funciona la mente. Está bueno haber eso para no hacerlo. Para que no se vea. Para hacerlo en el ángulo correcto para que no se note en la cámara. ¿Cómo empezó el viaje de la actuación? ¿Por qué? ¿Te sabías que te ibas a meter en problemas de chiquitas? La novicia rebelde. ¿Qué te puedo decir? Así partió mi viaje en la actuación. ¿Sí? Sí, cuando vi que los niños podían actuar. Y cantar y hacer cosas. O sea, de chiquita, chiquita, chiquita. Yo partí muy chica. Yo partí a los siete años. Wow. Pero haciendo... No tanto como actriz, sino que haciendo publicidad. En Chile. En Chile, sí. Y era una época que estaba muy de moda. Sábados gigantes, el clan infantil. Ok. Entonces, yo no estaba en el clan infantil, que se grababa en Miami o no sé dónde, pero se reproducía mucho como ese tema de tener programas de niños con panel de niños. Ok. Entonces, yo participaba en esos paneles y dentro de esos paneles hacíamos pequeñas obras de teatro, pequeñas dinámicas, juegos. Sí, era lindo. Y trabajé como conductora después en mi adolescencia, como a los 14 años, también en programas de concursos y esas cosas. Y después, con mi familia nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Entonces, tuve un tiempo que paré, pero estuve en un colegio público gringo que tenía todos los lectivos posibles de drama y etcétera. ¿Otro mundo? ¿A qué edad estabas ahí en Estados Unidos? Otro mundo. Los últimos dos años de secundaria. Ok. O sea, 17, 18 años. Complejo igual. Que te saquen a tu adolescencia. Me imagino. De Santiago de Chile y te lleven a Fairfax, Virginia. O sea, ¿a los 16 te fuiste? 16, sí. ¿Esa edad lo único que crees? ¿Fiesta de egresados? ¿Te imagino todo? No, nada. ¿Tenías novio? Tenía novio. Se demoró dos días en ponerme los cuernos. Dos días y medio, más o menos. ¿Tenías tu misma edad, tu novio en esa edad? Era un poquito mayor. Ok, pero esa... Dos días y medio en ponerme los cuernos. Cuatro días en que mi amiga me contaran. Seis meses de llanto. ¿Te destruyó? Imagínate, adolescente además, que uno piensa que es el único amor de su vida. Claro. Una cosa terrible. ¿Y cómo? Pero espérate, no. Salgamos de ahí. Sí, salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Y después volví a Chile y ahí entré a estudiar actuación a la universidad. Ok, entonces... Propiamente tal. Pero la actuación, como a estudiar, empieza en Chile, no en Estados Unidos. En Estados Unidos tenía lectivos dentro del colegio. Ok. Que se tomaban muy en serio, muy en serio. Era un lectivo importante y para hacer teatro hacía casting y era, no sé, por lo menos en Chile, no sé cómo será ahora, pero en los 90. Todos los lectivos de arte o las clases de arte eran algo que se... como un secundario, como no tan importante. Como que si tú estabas en un lectivo de cálculo, se le daba muchísima más importancia que si estabas en un lectivo de actuación. Era casi como una actividad extra programática que no era importante para nadie. En cambio, en Estados Unidos se le daba la misma importancia a mi clase. O sea, las notas eran igual de exigentes. Entonces, yo creo que ese fue mi primer vínculo real con actuar de una manera un poquito más... Enfrentarte a los textos, enfrentarte a hacer audiciones, escenas. Porque lo otro siempre había sido más chica, más instintivo, por decirlo así. Y una vez en Chile, después de estudiar, ¿cómo empieza a cambiar eso? ¿Ya empieza la presión de que tengo que conseguir trabajo? ¿Esa presión ya empezó ahí o...? Yo entré a estudiar a la Universidad Católica de Chile, Actuación, que es una escuela de teatro como grande y muy tradicional. Ok. Y ahí empieza todo un universo que tiene que ver con la historia del teatro, con aprender de Shakespeare, con aprender de teatro griego, con... Muy formal. Mi educación, por lo menos el tiempo que yo estuve en la Católica, fue muy, muy, muy formal. Muy universal. Ok. Muy distinto a entrar a una escuela de teatro o a una academia donde tú ya sabes que en el fondo te estás preparando para algo específico. Yo no sabía muy bien a qué me iba a dedicar. No sabía si quería hacer teatro, si quería hacer cine. Bueno, en Chile, por lo general, trabajas en lo que puedes. No es como que existe una gran industria donde tú puedes decir, ah, me voy a dedicar solamente al teatro. No funciona así. ¿En ese sentido es un mercado chico? Es un mercado chico, es un país chico y es un mercado muy pequeño, sobre todo en ese momento. Ahora, obviamente, está más grande y está todo más globalizado y está todo más mezclado. Pero en ese momento estábamos hablando de un país con tres canales de televisión, donde cada uno hacía una novela y punto. Entonces, son tres elencos y un circuito teatral pequeño y muy cerrado también, del que no ibas a poder vivir jamás. Sí. Jamás. Entonces... Pero cuando te empezaste a dar cuenta de todo eso o lo veías de esa manera, te fuiste otro... ¿Pasé por Argentina también? Pasé por Argentina, pero ese fue por otros motivos. Ok, ok, ok. Pasé por Argentina, estuve con Augusto Fernández en Argentina. Ok. Tres años. Ok. Ah, bien. Sí. Ignacio, perdón, ¿estás con frío? ¿Estás bien? No, bien. ¿O querés que lo bajemos? Cualquier cosa decime, eh. No te preocupes. Ok. Entonces, ahí terminaste... ¿Qué fue lo primero que hiciste en Chile? ¿En tele...? No terminé la carrera, estuve tres años y se me cruzó un argentino y me fui. ¿Saliste con un argentino? Sí. ¿Qué tenías para decir de eso? Salí... Es uno de mis ex más queridos de mi vida. Viste, tenemos esa cualidad. Es único en su especie. Qué bueno. Bueno. Argentino sanjuanino. Ok. Del interior. Sí. Ustedes estuviste en Argentina, la gente dice que la gente del interior es más, como buena persona. Son. 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 O sea, no hay ninguna duda de eso. Ninguna. Ok. Vos que estuviste en Buenos Aires y conociste San Juan. Me enamoré de este tipo. ¿En Chile? Que lo quiero mucho. En Chile. Nos conocimos en Chile. Músico él. Bandoneonista. Ok. ¿Medio tanguero? No quiero dar demasiados detalles, pero sí. Medio tanguero. Bueno, en fin. Y imagínate, yo 23 años me enamoré, pero perdí a mente. Siempre me enamoro perdí a mente y hago alguna estupidez. Pero en ese momento no fue una estupidez, en realidad fue algo muy lindo que hice. Y... ¿Él era un poco mayor? Él era un poco mayor, no tanto, cinco, seis años mayor. Pero además estamos hablando del año 2003. O sea, ni WhatsApp, ni redes sociales, ni... Es verdad. Ni... O sea, nada. Es otro mundo. Ni siquiera... Con Cuea mails. O sea, con suerte, mail, llamar por teléfono, caro, caro. Es verdad. Entonces mantener una relación larga distancia era muy difícil. Pero para, entonces él se fue a Argentina y vos te quedaste en México. Nosotros nos conocimos en Chile. Él... Fue una cosa mutua. Nos enamoramos muy rápidamente. Y él viajaba a verme, yo viajaba a verlo, pero era insostenible. Era insostenible. Porque, como te digo, era muy difícil relacionarse. Muy difícil. Entonces había que llamarse por teléfono, ponerse de acuerdo. Era un infierno. Y justo ese año, a fin de año, yo tengo un hermano que se murió. Yo tengo... Soy la segunda de cuatro hermanos. Mi hermano que venía... Lo voy a contar relativamente rápido. Mi hermano que venía después de mí tuvo un accidente muy chiquitito. Se ahogó en una piscina y tuvo un parálisis cerebral muy severa durante toda su vida. Y el año 2003 tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió a fin de año. Y en ese momento yo dije... La vida es una. No quiero estar ni un segundo más. No quiero perder ni un segundo más de vida haciendo... Ya estaba un poco cansada. La universidad era muy amplio lo que había que hacer. Yo ya tenía un poquito más claro que quería actuar. Y seguía teniendo que tener clases de teatro y filosofía. Que todo bien, pero me quitaba mucho tiempo. Era una carrera muy exigente. Y yo dije... Me voy. Me voy. Voy a seguir mi corazón. Y... Papá, mamá, lo siento. Sí. Voy a dejar la universidad y me voy a vivir a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y... Agarré mis cosas y me fui. ¿Y en ese momento seguías estando en la relación con este tipo? Sí. Estábamos, ¿no? O sea, yo me fui con él. Me fui a vivir con él. ¿Y estuviste tres años en Buenos Aires? Ya estuve tres años en Buenos Aires. ¿Con él? Con él. Qué bueno. Una historia de amor súper linda. Súper linda. Y de hecho, cuando nos separamos fue porque yo me fui a Chile a hacer mi primer trabajo profesional. Que fue una película que se llama Serrienda. Ok. Dirigida por un escritor chileno que se llama Alberto Fuguet. Su primera película. Y yo me fui a Chile a hacer esa película. Y a la película le fue muy bien. Y a mí me empezaron a ofrecer muchísimo trabajo en Argentina. Yo había estado estudiando. Había estudiado tres años en la Católica. Llevaba tres años, un poquito menos de tres años en Argentina estudiando. No había podido trabajar. No había mucho espacio para una chilena en la industria argentina en el año 2005. Pero, ¿cómo es? Ahí está. ¿Cómo es una extranjera en Buenos Aires? Y también estabas buscando trabajo. Hablabas como el acento limitado. No, es que no puedes invitar a un acento argentino. Es que no se puede. ¿Cómo que no, boluda? No, porque ¿sabes lo que pasa? Es que no van a elegir. Hay tanta actriz argentina buena. Pero hacerme así cuando me hablas y te estás saliendo. Ahí vas. Largalo, largalo. Para el pechito. No se puede. No podís. No podís competir. No podís competir. No podés. No podés. No podés. No. No, debe ser difícil. No, puede. Es que eso es lo que te digo. O sea, si tu sueño de tu vida es trabajar en Argentina, realmente podés trabajar ese acento y ir a hacerlo y lograr que entre un millón de actrices estupendas que son argentinas y que no tienen que hacer ningún esfuerzo para hablar en argentino, te elijan a ti, es un poco difícil. Sí, y ni siquiera que es Hollywood, en el sentido como de industria. Exacto. Es muy cerrado. Exacto. ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces decís que... Y en Chile me ofrecían y me ofrecían y me ofrecían trabajo en todas partes. Entonces, en un momento le dije, bueno, me voy a ir a trabajar a Chile. Sí. Y tratamos de seguir un tiempo más y no funcionó. Fue doloroso. Fue, sí, fue doloroso. Igual yo creo que fue más doloroso para él porque yo llegué a Chile y empecé a trabajar y me empezó a ir bien y empecé a entrar en un mundo que para mí era completamente nuevo. Y yo estaba como súper impresionada, para bien, no mal, pero estaba realmente viviendo un momento muy bonito. Me daban personajes que me gustaban, podía elegir dónde trabajar. Entonces yo estaba como recibiendo una energía muy fuerte. Y claro, él estaba en Buenos Aires comiéndose el coco sin saber dónde estaba yo, que además era un demonio de Tasmania. Claro. Y como te digo, sin teléfonos, sin celulares. Entonces yo era como, te llamo mañana a las 10 y si no te llamaba a las 10, era un problema. O sea, no quiero salir de ahí, de la carrera, pero esto como que sea personal porque me pasa. ¿Tenés una amistad con él? Tenemos una linda, no sé si una amistad. Yo creo que uno nunca es amigo de los ex. O sea, en ese caso, como 10 años después, me imagino, pasó hace 10 años, más o menos eso. Más de 10 años, ya, de 20 años. ¿Cómo después es, quizá después de un año, dos, tres de no hablar, es un feliz cumpleaños porque la persona se acuerda? O de estar ahí de alguna manera y decir, me acordé de ti, te mando un beso, tenés un lindo día porque vi... Nos volvimos a encontrar porque como él es músico, fue un par de veces a Chile a tocar. Yo el tiempo que viví con él me hice muy cercana a toda la banda también. ¿Estabas con Cerati? No, 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 pero él tocó el con Cerati en algún momento. Ok, ok, ok. No, no, te juro que no te quiero sacar el nombre. No, se da lo mismo el nombre, si es que más que nada es porque él, después de estar conmigo, se casó, tiene una mujer, tiene hijos, entonces como que... No, tal cual. Tiene que ver más con su intimidad que con la mía. A mí honestamente me da lo mismo decir quién es, pero creo que hay un respeto que tiene que ver con él y con la vida que él tiene en este momento. Entonces como que traerlo para acá, siento que no... No, yo te preguntaba, por las dudas, si era Cerati... No, no es Cerati, no es Cerati. ¿Quién rips quedan costados? Si fuera Cerati... Si fuera Cerati hubiéramos partido por ahí, no. Entonces, eso. Yo empecé a trabajar en Chile y no nos resultó la distancia, fue muy compleja. Ok. ¿Y en Chile qué empieza a pasar para vos en ese sentido? ¿Tele, cine? Tele. Tele, tele, tele a morir. Cine paralelo. Yo siempre he tenido la suerte de hacer mucho cine. Como partí en el cine... Perdón, me estaba en el... Perdón. Como empecé en el cine... Estaba concentrado con vos. Como empecé en el cine siempre he tenido esa suerte de hacer cine independiente de forma paralela o más grande o más chico. Pero ahí estuve, empecé a trabajar, abrimos una área dramática que en ese momento era Chilevisión, que era un canal que no había producido nunca sus propias teleseries ni nada. Ok. Y yo partí trabajando ahí y abrimos esa área dramática. Entonces también fue una época súper linda porque inicias un proyecto en un lugar donde todo es nuevo. Donde hay mucha energía de inicio, de comienzo. Un elenco que sabe que está levantando algo nuevo. En Chile históricamente siempre habían habido dos canales. Canal 7 y Canal 13. Y entre ellos dos se dividían la audiencia. Y después, por primera vez, Chilevisión decide abrir su área dramática y empezar a jugar en esta competencia de la ficción. Ok. Y vos eras una de las primeras, digamos, en esa... Y yo era una de las primeras que estaba ahí, sí. Qué bueno. Sí, lindo. Qué buena energía, ¿no? Buena etapa. Sí, aparte que mi primer personaje, yo tenía 25 años y mi personaje tenía 15. Yo siempre he tenido la suerte de que me veo un poco chica. Sí, es verdad. Entonces, imagínate, yo tenía 25 años y andaba de uniforme escolar. Aparte que era mala, 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 mala. Pero sí, esas niñas, adolescentes, malas. Sí. Entonces era muy divertido. Lo pasaba muy, muy, muy bien. Qué bueno. Sí. ¿Y México? ¿Qué te traes hasta acá? Me gusta. No sé qué decir. Vine a un concierto de los Gans y no me pude ir nunca más. ¿De verdad? Sí. ¿Pero cómo? ¿Fue en el 2017? ¿Hace cuatro años atrás? Sí. ¿Pero cómo fue esa decisión? Te quedaste en un concierto y dijiste, ¿sabes qué? Me gustó la ciudad. Te juro que sí. O sea... Ok, tampoco nos metamos ahí. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. No sé, yo soy un poco así. Soy súper nómade, me muevo mucho, no tengo ningún problema. No tengo hijos, no tengo marido. Me muevo solamente con mi perra, la cumbia. Sí, la he visto, la he visto ahí, por entre... Y la verdad es que estaba de vacaciones en la Riviera Maya y me entero ahí que estaban, que iban a tocar los Gans acá en Ciudad de México y yo dije, no, bye. O sea, los vi en el 93 en Santiago y dije, tengo que ir a verlos porque además estos hueones se van a pelear en tres, o sea, van a hacer cuatro conciertos, se van a pelear y no van a hacer la gira mundial que dicen que van a hacer. El cantante que me viste con Slash o la guitarrita. Se van a pelear, se van a pelear. Entonces mi oportunidad es verlo ahora. Cambié mi pasaje, me vine a Ciudad de México. Tengo la suerte, aquí entra de nuevo Eli Roth a la historia. Ok. Porque Eli es muy amigo de Slash. Entonces yo llamo a Eli, yo soy una persona que tiene mucha suerte en la vida, soy muy afortunada, de verdad que me sorprende a mí misma la cantidad de suerte que tengo, porque es absurdo. Sí. Se llamo a Eli y le digo, Eli, ¿tú crees que me puedes conseguir? Porque además eran dos días el concierto. ¿Tú crees que me puedes conseguir entrar para el concierto de los Gans en Ciudad de México, en Foro Sol? No sé, me dice, voy a llamar al asistente de Slash a ver qué me dice. Pasa un rato, me llama y me dice, ya, tengo boletos para que vaya a Ciudad de México. Cambio mi pasaje, me vengo a Ciudad de México, tengo una amiga, me reside en su casa. Porque hasta ahora era vacaciones en la Líbera Maya y volver a Chile. Sí, volver a Chile. Además yo estaba haciendo radio en Chile, entonces tuve que llamar a la radio, rogar, eran cuatro días más de vacaciones, porque no, y como era radio y eran todos roqueros, me entendieron, me dejaron. Y desde que llegué a Ciudad de México, todo fue mágico. Todo fue mágico, era como que la ciudad me quería. Todo me resultaba y después ya voy al concierto y llego, me pasan mi entrada y me pasan así unos pases, unos pases grandes. Y yo digo, qué raro, yo miraba al resto y nadie tenía los mismos pases que tenía yo, que eran gringos, distintos. Y yo dije, ¿qué será esto? Me empiezo a meter con mi pase y de repente empiezo a cachar que claro, que mi pase es backstage. Y llego pero hasta el mero backstage y estaba ahí, estaban todos ahí. Me acerco Slash y le digo, Slash, hola, yo soy amiga de Eli Roth. Ah, hello, no sé qué, te juro, te juro por Dios, esto es true story. Están las fotos en mi Instagram. Termino conversando con Slash y eso fue el día 2 y después de eso ya pasaron dos días más que pasaron otras magias y yo dije, no, ¿por qué no vivo acá? Me senté y dije, ¿por qué no vivo acá? Y no tuve, no encontré ninguna razón. Entonces mi vida dio un giro y decidí que quería vivir acá. Y desde ese momento en adelante todo lo que hice fue en esa dirección, en esta dirección. Y por esas cosas de la vida, un director con el que yo he trabajado mucho me llama dos meses después y me dice... Se fue, perdón, ¿qué se fue? El espíritu. El espíritu de Slash. Vos estás bien, esta es tu luz, entonces sigamos. El espíritu de Slash. Me llama y me dice, oye, vamos a hacer una coproducción, vamos a hacer una película para México. Así que ponte a estudiar neutro mexicano. Y ahí hicimos una película que se llamó Hazlo como hombre. Que fue mi primer trabajo para México. Para México. Pero yo ya estaba decidida a venirme a vivir acá. Creo que cómo funcionan esas cosas, porque es tomar la decisión y se abre el camino. Exacto. Y como te digo, soy una persona muy afortunada. Tengo la suerte de que las cosas se ordenan a mi favor. Sí. En algunas cosas, en otras no tanto. Pero por eso, la verdadera razón por la que vivo acá es porque me encanta Ciudad de México. Me encanta vivir acá. Me encanta. No tengo, probablemente tendría más trabajo en Chile. Tengo más trabajo en Chile. Me resulta menos difícil. Es un mercado más fácil para mí, por la carrera que he tenido. Acá me la tengo que pelear un poco más por todo. Desde por cómo hablo hasta todo. Me imagino. Y también, esas también, era una de las cosas que me interesaban mucho de esta conversación. Esa cosa medio, no sé, inmigrante es la palabra, pero de estar haciendo una vida en otro país. Es que, viste, cada uno te la cuenta como su experiencia. Y hay cosas que son duras de verdad. Uno crece muchísimo. Sí. Pero. Yo este es mi, yo viví, o sea, soy muy movidiza. Sí. O sea, viví en Chile, viví en Australia un tiempo. Me fui a intercambio cuando era más chica. Después viví en Estados Unidos, viví en Buenos Aires. Es verdad. Vivo acá ahora. Entonces, siempre me he movido un poco. Y me gusta, me gusta moverme. Me gusta empezar de nuevo. Me da energía. Ese vértigo, que es un poquito susto, pero es rico, es como de entrar escena. Me gusta, lo busco. Me da vida. Sí. ¿Te pasó en algún momento que empezar de nuevo, te acordás como la vez que más te costó? Empezar de nuevo, lo que sea, sea trabajo, sea personal. Sí, soy una mujer divorciada. Eso. Sí. Eso cuesta. Empezar de nuevo después de una separación matrimonial es complejo. Dile un punto de eso y no en un punto por vos. Yo lo compartí un par de veces acá, pero a mí me tocó pasar un duelo estos últimos meses. Y fue la primera vez, dije, wow, a veces es tan complicado. Como que sentís que pasaste ya la sensación o la persona y después viene quizás. ¿Pero te duró un duelo de una pareja o un duelo de una persona que murió? No, no, no. Porque no es lo mismo. Un duelo de una persona que está viva. Ah, ok, ok, ok. Porque hay que aclararlo, porque son cosas distintas. Un poquito de contexto la conversación, ya lo conté acá un poco para no aburrir, pero viví la primera vez que conviví con alguien y yo tomé la decisión de no estar más juntos hace como un año atrás. Y después, nunca me había pasado en mi vida, por ahí lo comparto, porque quizás es un proceso que le pasa a algún hombre más, quizás los hombres que salimos están un poquito más desconectados. Que después de meses, después de muchos meses, seguramente más de seis u ocho meses, me llegó, estuve viajando, estuve ocupado. Cuando volví a México, sentía que se había muerto mi papá, mi mamá, mi no sé, como que la muerte que nunca lo había habido de esa manera. ¿El corazón roto? Tengo el corazón roto. ¿El corazón roto? Pero si es que ese... Déjame que coma. Come, come. Azúcar, azúcar a la avena. Todo pasa por ahí. El amor es el gran tema y el desamor es el otro gran tema. Todas las canciones, todas las películas, todas las obras de teatro, todas las series, todas las teleseries, todo habla de amor. De una u otra manera. Puedes disfrazarlo o lo que sea, pero el corazón roto es muy duro, es algo muy duro de vivir. Y como no es algo tangible, a veces no le damos ese peso. Como si fuera, se te va a pasar, todo pasa, el tiempo, nadie se muere de corazón roto, no se puede vivir del amor, todas esas estupideces. Pero cuando tú estás en presente, en ese momento, con el corazón roto, es el infierno en la tierra. No hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso. No hay nada. Y el que te diga que no, está mintiendo. Despertarte y decir, ¿por qué? Y tú piensas que te vas a morir. Piensas que te vas a morir de verdad. Y que no vas a poder vivir ni un día más. Y que echar de menos. El otro día hay un poeta moderno chileno que me gusta mucho que decía, echar de menos es como pegarse en el dedo chiquito del corazón. Tremendo dolor. Sí. Entonces, es durísimo. Separarse es durísimo. Y yo me casé, entonces, además, la única gente que te dice que casarse y no casarse es lo mismo, es la gente que no se ha casado nunca. ¿Lo decís por la convivencia o por el ritual? No, porque casarte, firmar ese papel, ese contrato, cambia tu estatus de alguna manera en la sociedad. Hacer esa fiesta, invitar a esa gente. No tiene que ver como con lo que piensen de ti, pero si tú cambias, o sea, por alguna razón, sobre todo en Latinoamérica, cuando llenas el papel del avión te preguntan si estás soltero, casado o divorciado. O sea, hay algo en tu posición en el mundo material que se modifica. Y cuando se modifica algo, cuando se modifica la manera en que te ven, algo en ti también se modifica. A nivel molecular, o sea, esto no lo inventé yo, los físicos cuánticos lo saben. Sí, sí, sí. O sea, si tú observas el comportamiento de un átomo, el átomo se comporta diferente que si no lo observas. Claro, en ese caso la percepción de todo, para todo. Estás casada, es un matrimonio, son dos. Estás casada, es un matrimonio, son dos. De hecho hay que firmar un contrato para deshacerlo. Entonces algo que es muy volátil, que es el amor, que son las emociones, se baja al plano material y se firma un acuerdo. Entonces ya no está solamente en el plano de las emociones, de los afectos, de las sensaciones, sino que está en el plano de lo material, que es el plano donde finalmente nos movemos casi todo el tiempo. Claro, ahora, esto lo quiero preguntar porque cada uno que se ha casado se lo ha preguntado, pero he escuchado a Jordan Peterson, es un psiquiatra que escribió libros también, y él habla de la necesidad de los rituales, ahora, sobre todo ahora más que nunca, y sobre todo el tema del matrimonio, ¿no? Igual, perdón, Omar, y si no, no importa, ¿eh? Por mí no. Está bien. ¿Y a vos te pasó en esa cosa ritualesca que algo, porque él decía, como es un paso que algo cambia en uno, en la creencia o en ese subconsciente? Sí, los ritos de paso. Exactamente, los ritos de paso. Me dijiste, ese no estaba. ¿Te pasa eso desde adentro? Porque quizás pasa para la afuera, pero el adentro, vos y tú... Es que por eso te digo, hay una modificación. Yo también en algún momento pensaba, da lo mismo, casarse o no casarse. Te lo pregunto porque hoy más que nunca es. Es un papel, es solo un papel, es solo un papel. Pero no es solo un papel. No es solo un papel, porque si fuera solo un papel, nadie lo haría. Exacto. Eso significa muchas cosas. Sí. Significa, de partida, poner todas las fichas en un mismo número. Estás ahí jugando ruleta y decís, yo voy a poner todo en el 22 rojo. Entonces, eso es un acto de fe, de partida es un acto de fe. Y un acto de confianza. Las dos cosas son muy difíciles. Hacerla a nivel total. Hacia ti mismo y hacia la otra persona. Entonces, ya eso es complejo. Decir, voy a poner todas mis fichas acá. Si eres una persona que se lo toma en serio y que pretende tener una relación monógama, porque si es que eres una persona que le da lo mismo y que lo está haciendo por el show, entonces estamos hablando de si realmente es un rito y es algo que estás haciendo porque te importa. Después también tiene que ver con que estás tomando la decisión de vincularte a esa persona para siempre, porque aunque no te resulte, aunque te separes, aunque te divorcies, aunque no dure, igual tú en algún momento tomaste esa decisión con esa persona. Sí. En algún minuto dijiste, yo quiero estar contigo para siempre y no solamente quiero que lo sepamos nosotros, sino que quiero que lo sepa el Estado, el registro civil. Y tu papá y tu mamá y mi papá y mi abuelito y todos nuestros amigos. Y si Sophie es una actriz conocida como vos en tu caso en Chile, toda la televisión. El mundo, lo que sea. Pero cada uno en su pequeño mundo, al final. Entonces, por ejemplo, yo ahora que tengo muy buena relación con mi ex, yo tengo buenas relaciones con mi ex. Tengo suerte. Eso habla muy bien de vos. Gracias. Te tengo mucha paciencia. Soy muy buena perdonando. Él es una persona, no sé, yo siento que uno puede, sin ser fría, como meter a las personas en distintas categorías. Están tus familias, están tus amigos, están tus amigos cercanos, están tus amigos no cercanos, están tus exparejas. Este bodón tiene un cajón propio. Es el único ex marido que tengo. El único. Entonces, esa figura, ese rol, ese cajoncito en mi armario de clasificación de seres humanos, él es el único que lo ocupa. Bueno, Elizabeth Taylor tenía un cajón con doce de besos, pero generalmente son una o dos personas en tu vida. Te casarás una o dos, ya tres veces, pero ya, bueno, no sé. Tal cual. Algunas personas se casan más, pero generalmente son una o dos veces. Bueno, quiero ir a la etapa después de eso, porque me va, o sea, a mí me pasó lo que no pasó. Vos, después de años, y el casamiento y todo eso, y, o sea, ¿cómo se sale de ese proceso? ¿Cómo se vive ese proceso? Quizá alguien lo está viviendo ahora, no sé, te vas, viajas. Yo me fui a viajar, sí. ¿Salís del país? Sí, yo me fui. Y lo tomás como una manera, te lo digo con una curiosidad de verdad, como quiero escapar de acá porque todo me recuerda, o quiero no pensar, o quiero verlo a la distancia de mí misma. Mira, en ese momento yo venía de trabajar mucho, muy seguido, había ahorrado plata, entonces además yo siempre quiero viajar, no es una cosa de ese momento, yo siempre quiero viajar. Mi pasaporte está en el cajoncito de mi mesa de noche. Qué bueno. Ahí está. O sea, no está en un lugar guardado donde, no, o sea, sé exactamente dónde está. Ok. Y estaba dentro de mis planes viajar. La mía fue una separación relativa, fue un matrimonio corto y una separación larga. Fue una relación larga, bonita, nosotros nos queríamos mucho, pero teníamos muchos problemas y yo creo que somos una pareja que, en vez de separarse, se casó, que es un error que cometen muchas parejas. ¿A qué te referís a eso? O sea, que estás en un punto en tu relación donde las cosas no están funcionando y tú sabes que tienes que hacer un movimiento, que está ahí estancado, que hay algo que no está bien. Y como está ahí enamorado y te quieres y le has puesto tanto trabajo a la relación, porque en una relación uno le pone trabajo. Sí. Y cuando uno le pone mucho trabajo a algo, a veces es difícil decir, todo este trabajo que le puse no fue suficiente, entonces me salgo porque uno siente que es como que perdió ese trabajo que le puso algo. Y a veces eso te hace quedarte pegado en cosas, no solamente de pareja, sino que en miles de cosas. Sí, de carreras. Estás arreglando una moto vieja y llevas cinco años y la moto no va a partir, no va a partir, pero ya le has puesto cinco años de trabajo, entonces le pones uno más y te gastas otra plata más, y le cambias de nuevo la batería y la moto no va a partir, no va a partir. La moto. La moto no va a partir nunca. Entonces, en vez de decir, bueno, filo, seis años de trabajo, aprendí que la moto no parte, seguí invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y desgastando y desgastando. Yo creo que nosotros deberíamos habernos separado en ese momento, haber dicho, ¿sabes qué? No va más. Pero nos confundimos y pensamos que el movimiento era hacia fortalecer el compromiso en vez de disolverlo. Y nos equivocamos. Claro, creo que mucha gente también hace eso, como teniendo un hijo también, ¿no? Claro, eso ya es mucho más complicado, siento yo, porque eso no se puede deshacer. Claro, no, mi papá me lo recuerda todos los días. Vos fuiste el culpable. Eso no se puede deshacer. Pero yo creo que es eso, o sea, yo creo que si yo hubiera tenido, esto fue, yo y yo, nosotros nos separamos en el 2011, o sea, hace diez años. Yo creo que si yo hubiera tenido la madurez que tengo ahora, hubiera entendido que el movimiento era hacia la izquierda y no hacia la derecha. Tal cual. Pero es imposible, porque uno nunca puede tener, o sea, tienes que pasar por eso para saber que lo hiciste mal. Y eso a mí me cuesta horroles. Yo tiendo a decir, ¿por qué no? Hace un año, digo, no puedo entender que mi cabeza, en un año, que somos así, en seis meses tu cabeza es otra. Sí, en tres días. En tres días. Pero ahí está, ¿cómo no podía ver esto? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es que no puedes. Si pudiéramos volver este nuevo yo y este nuevo vos. Es que lo que hay que entender es que el nuevo yo existe porque pasaste por esa situación. Entonces, aunque pudieras volver el tiempo atrás, probablemente volverías a actuar de la misma manera. Porque la conciencia de que la manera en que actuaste no te sirvió, la obtuviste, porque actuaste de una manera que no te sirvió. Entonces, al final es un círculo. Entonces, al fin, lo único que no te sabe es que uno siempre tiene que tratar de hacer lo mejor posible. Lo mejor que pueda. Y mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Hice lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Di lo mejor que pude con lo que tenía. Palabras de mi psicóloga. ¿Viste? No, pero literal. Y yo no cobro. No, pero es verdad. Tenés toda la razón lo que decís. Y también sacarse un poco de la cabeza que las relaciones que no duran para siempre fracasan. Nos enseñan esa estupidez y es una estupidez. Hay veces hay relaciones de cuatro días que vale la pena vivirla. Y son eso. Son cuatro días. Pero nosotros tenemos una... Todo es culpa de Netflix, además, que tiene idealizado el amor romántico en cualquier nivel. Termina enamorado de los mejores amigos. No se enamoren de los mejores amigos. No sirve. Solo en Netflix funciona. Y en Friends. Bueno, hay excepción. Solo Chandler y Mónica. No funciona en ninguna otra parte más. Estoy recordando. Sí, no tenés razón. No sé, no funciona. Ahí no hay duda. Nos enseñan que una relación que dura cinco años, por ejemplo, y se termina, fracasa. Y para mí una relación de cinco años es una relación exitosa. O sea, estuviste cinco años compartiendo con esa persona. Creciste, evolucionaste, cambiaste. Y de repente eso es suficiente. Y ya está. Y son cinco años maravillosos. Y hay que saber decir hasta aquí llego. Y eso no significa que sea un fracaso. Y de repente uno conoce gente y tú decís, obviamente yo y esta persona no vamos a llegar a ninguna parte por miles de razones. Pero eso no significa que no podamos enamorarnos tres meses y tener una relación loca y lo que sea. Y después mirarnos y decir, puta, qué lindo fue. Porque, ¿qué pasa? Al tiro, a las dos semanas ya empezamos a proyectar todo un futuro como si no valiera la pena tener relaciones sin proyección. Y sí vale la pena. Sí vale la pena. La proyección está sobrevalorada. Sobre todo cuando uno tiene más necesidad, proyecta, proyecta, ¿dónde está el argentino? Acá está. Proyecta, proyecta mucho más que como que cuando uno en la necesidad de ser amado. Ya el primero que se aparece, ah, mira, un par de coincidencias. Y la idealización. ¿Por qué? Porque sobre todo en nuestra cultura el éxito está asociado a la pareja. Sí. Porque si no es como que nadie te... A mí siempre me dicen, pero tú que eres tan linda, ¿por qué no tienes a alguien? Y yo digo como, a ver, entonces, y si no fuera linda sería como, no entiendo. Es como, si eres tan linda, ¿por qué nadie te cotiza? ¿Cachai? Una cosa rarísima. Es verdad, hay algo de eso. Una cosa muy loca, ¿cachai? Es como, ¿qué tiene que ver? Porque para el hombre es todo lo contrario. Es un ganador. Exacto, exacto. Pero yo es como, uh, voy a cumplir 40 años la próxima semana. ¿En qué día cumplís? 29. Próximo sábado. ¿Qué es? ¿Agosto? De agosto, sí. 29, ok. Tienes 40 años, no tiene hijos, no está casada. Ah, bueno, yo me salvo porque soy divorciada, si no hubieras estado casada nunca. Puta, imagínate. Algo malo tiene. O es histérica, o está loca, o es insoportable. Siempre hay algo malo. Y oye, y ellas llevan, se conocieron en la secundaria y siguen juntos, como si eso fuera, oye, pero lo mejor que puede pasar en la vida. Y es como, ¿qué importa? ¿Qué importa? Da lo mismo. Hay gente que se conoció en la secundaria, siguen juntos y son tremendamente infelices. Pero eso da lo mismo, porque siguieron adelante y se valoran y se siguieron a pesar de todo, aunque sean infelices. Una idealización muy loca. Y sobre todo ahora, y yo te escucho y digo, se me vienen a la mente dos cosas. Primero, como ahora que está, creo que es la mejor época, la ahora. Mira, porque antes, viste, había que estar, había que estar. Y ahora quizá lo hablo de mi experiencia y de lo que veo alrededor. Por otro lado, voy a estar hablando con un amigo de todo esto, que él se está, no se está por casar, pero tiene un hijo quizás y así. Y me dice, Juan, ¿sabes qué? Es una decisión. Para mí es una decisión. Yo, no te voy a mentir, tengo una compañera al lado mío, una compañera de vida. Y siento mucho amor por ella. Pero hay días que ella, casi se lo ves porque no dije ningún nombre ni nada. Hay días que si se levanta de una manera, o la costumbre de verla, o está enferma en la cama una semana, yo estoy ahí. Y a ver, no se ve tan bien, no solo físico, sino como la energía. Sí, hay días que la quiero matar. Y salís a la calle, él es un tipo como muy galán, digamos. Y está acostumbrado como que todo el mundo, eso a él no le causa nada. Pero salís a la calle, hay algo. Y dice, cuando me ha pasado deceso de todas las posibilidades, para mí, yo ya tomé la decisión. Y eso es algo que hoy no escuchás muy a menudo. Claro. Porque también, si no viste el primer problema, de acá me voy, no estamos logrando, no viajamos juntos. Entonces, y eso también te quiero preguntar, si la idea del amor para vos cambió, hay otra perspectiva, hay otra que ya es diferente, que hay menos expectativas, quizá, en este último tiempo. Mira, yo después de mi matrimonio... Yo hablaría una hora más con vos, pero bueno, te tenés que ir. ¿Estás cómoda? Sí. Qué bueno. Después de mi matrimonio, he tenido relaciones largas, bonitas. Yo soy como de relaciones largas, me gusta la profundidad. Aunque la profundidad no necesariamente tiene que ver con el tiempo, a veces uno se vincula muy profundamente en muy poco tiempo. Tal cual. Pero sí me pasa que hay algo que he aprendido, y yo creo que es súper importante saberlo, que tiene que ver con el valor que yo me doy a mí misma. Yo antes estaba mucho más desesperada, no sé si desesperada es la palabra, pero tenía muchas más ganas como de que me quisieran, de que alguien me quisiera, estando más chica. Entonces aguantaba cosas porque no estaba consciente del valor que yo tenía, del valor como mujer que tengo, por lo que soy, por todo lo que soy, por la vida que he tenido, por la cabeza que tengo. Y uno dice, ay bueno, es que ella se cree súper, no, no es que me crea súper nada, yo sé lo que valgo. Yo sé lo que valgo, sé cuánto le pongo a una relación, sé cuánta energía le pongo, sé lo lindo que es estar enamorado conmigo. Entonces ya no acepto menos que eso. Yo no me conformo con alguien que no esté dispuesto a entrar en el juego como entro yo, que es con todo, con todo. O sea, yo soy con todo. Y si no es con todo, perfecto, podemos salir, podemos tener relaciones casuales, no pasa nada. Pero si yo entro a esta altura de mi vida, a la edad que tengo, conociéndome como me conozco, con lo que me ha costado, aceptar mi cuerpo, aceptar mis defectos, con toda la terapia que he hecho. Si yo entro a una relación, yo quiero que sea de verdad, quiero que sea de verdad y que sea total. Y si la otra persona no está en la misma, prefiero no tener la relación, no a ese nivel. Y dale, salgamos, comamos pizza, tomamos cerveza, no pasa nada. De verdad, obviamente esto no es una lista de algo, pero de verdad, ¿a qué te referís más o menos? De partida, honestidad total. Honestidad total. Las cosas son así, las cosas son así, yo pienso esto, yo pienso esto, yo estoy de acuerdo en esto. No, acuerdos, generar acuerdos. Las personas no generan acuerdos. Asumen que relacionarse es algo que está como dentro de una caja y no hablan las cosas. Entonces, yo soy de hablar las cosas, yo genero acuerdos, es como, ¿cómo somos? ¿Cómo somos como pareja? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo son nuestros días? ¿Cómo son nuestros vínculos? ¿Cómo son nuestros espacios privados? Todo se habla. Si no se puede hablar, no me interesa. Leíste, eso es una de las gran cosas que, aprendí un par de cosas en mi última relación, y eso fue una de las principales. El tema de la comunicación. Que no estamos, uno da por hecho lo que está pasando en la cabeza de otra persona, o el deseo de, y capaz después de seis meses, es otro. Además, es mentira, porque nunca se lo preguntaste de esa manera, uno asume algo, y ese sentido de que, de verdad, que la relación se trabaja, se... ¿Qué significa? ¿Qué significa que estemos juntos? ¿Significa que qué? ¿Cuánto le ponemos? Nuestra relación es una relación que es 50-50. ¿Cuánto tiempo necesitas tú solo en tu vida? Porque de repente uno, al principio, está súper enamorado y pasa mucho tiempo junto. Yo soy una persona que necesita mucho espacio. Mucho. Entonces, la persona que está conmigo tiene que saber que hay momentos en la semana en que yo necesito que me dejen sola. Sí, de lunes a viernes no me hablen. De ocho de la mañana a ocho de la noche. No, no es verdad. Pero, no sé, la gente muchas cosas no las habla. Entonces, después te vas a vivir junto y te das cuenta que el tipo, no sé, juega fútbol siete veces a la semana. Y tú decís, ¿pero cómo? Claro, cuando estabas en la conquista, el tipo tenía cancelado los partidos de fútbol y estabas siete veces a la semana contigo. Pero después, y tú decís, ¿pero cómo? Y juega de más de ocho a nueve y media, que es la hora que tú te quieres tomar el vinito con el hueón. Sí, sí, sí. Y no te diste cuenta antes porque no lo hablaste. Porque no lo hablaste nomás. Sí. Y antes tú puedes decir, bueno, tú vas a jugar fútbol todos los días. Estoy hablando de una cosa súper básica, el ejemplo es súper estupido. Sí, sí, sí. Y una de las grandes cosas, porque uno dice la comunicación, la comunicación, creo que se entiende de lo que estamos hablando, pero es como muy general. Pero tiene que ser incluso en lo pequeño. Exactamente. Incluso en lo pequeño. Sí, de hecho, todo. Pero hay algo como que, no sé, como que últimamente siento a veces que el amor no es suficiente, como la sensación, incluso el sentimiento puede cambiar. Como que el amor muchas veces se transforma y no es esa excitación, es un cariño, o querés que a la otra persona le vaya bien. Y no digo ser amigos, pero no sé, pasa a otro nivel, después vuelve. Pero es que hormonal también. Sí, sí, sí. El enamoramiento hormonal. No, tal cual, pero exacto. Pero a veces del amor, digo, del amor real, digamos. Hay veces que es como timing, me parece también, en la vida de esa persona. Y hay veces que no es suficiente si de verdad no sabes todas estas cositas. Porque después de choque, de choque, de choque, de choque, y llega un momento en que se elusiona. Y creo que uno da por hecho que esa persona que está ahí al lado tuyo, te eligió o no, y pasa. Y yo me di cuenta que es una decisión diaria. Esa de mirarla, te levanta al lado tuyo de la cama, uno tiene que tomar la decisión. Y además hacer lo posible, porque esa persona está al lado tuyo, esa decisión que te elija. Igual que alcohólico anónimo. Igual que alcohólico anónimo, un día a la vez. Igualito, igualito. Lo que pasa es que nadie te va dando fichas, pero sí. Un día a la vez. Y otra cosa es como, no sé, creo que esa es la cosa que aprendí. Es como si ya vas a empezar a salir con esta persona. Si está la decisión de parte de los dos, es como hablar que eso quizá, antes yo decía, no, eso se habla después. No, pero el tema de los valores, en el sentido de que, ¿para dónde vas vos en la vida? Absolutamente. Porque si yo estoy pasando por otro lado, y esto, como que no digo que tenés que trabajar como actriz, o tenés que vivir acá. No, pero un tema de valores, porque después es muy difícil también. Es que mientras más hables antes, o en el proceso de estar uniéndote, más vas a llegar. O sea, no sé, uno pregunta muchas más cosas en cosas mucho menos importantes. O sea, vas a tomar una clase de boxeo y haces 37.000 preguntas. Tal cual. Y ajustas horarios y haces un montón de cosas. Y para una relación de pareja resulta que no preguntas nada. Sí. Porque asumes todo, lo das todo por hecho. No tiene sentido. O das lo mejor, quizá, de vos, en un nuevo trabajo, con un cliente. Exacto. Y vuelves a casa y como lo das por hecho, decís, sí, hoy no me siento como que quiero hablar mucho, o estoy de mal humor, o lo que sea. Y otra cosa que yo creo que es importante, o que por lo menos para mí es importante en la pareja, es que el vínculo no se cuestiona. Si estamos juntos, estamos juntos. Entonces esas parejas que cualquier cosa que pasa es como, entonces, se puede separar. No sé si me explico, como que siempre está ahí como pisando huevos, como que cualquier pelea puede significar que todo se acabó. Es como no. Es como si estamos juntos, estamos juntos hasta que ya no estemos más. Y lo que pasa entre medio es que se arregla. Se arregla. No estamos siempre como, estamos juntos o no estamos juntos. Es que me enojé, entonces me voy de la casa y puede que no vuelva más, pero puede que sí. Esa histeria yo no la resisto. El vínculo tiene que ser algo que está establecido entre los dos como algo que no se cuestiona por pequeñeces. Entonces las pequeñeces son cosas que van a suceder y que vamos a tener que sortear como pareja. Pero si cada vez que surge un problema se cuestiona el vínculo mismo, esa histeria, por ejemplo, yo no la resisto. No la resisto nomás. Porque me parece que te empezás a volver loco. Porque siempre está ahí, no sabés si podés realmente contar con esa persona. Y uno tiene que pararse en la vida como dos, porque si no estáis solos y está todo bien. Entonces yo creo que esas son cosas que de repente las personas no hablan, no se comunican para saber qué tan ahí quieran estar para la otra persona y qué tanto necesitan que la otra persona esté para ellos también. Porque hay gente que necesita menos. Hay gente que puede separar completamente sus mundos. Su mundo laboral, su mundo de amigos y su relación de pareja es algo más pequeñito, más íntimo, que sucede solamente en la casa. Y a los dos les funciona así. Pero para eso tenés que generarlo de a dos. Y ver cómo es la tuya. Y saber que la tuya no es la misma que la de los demás. Ni se parece a la que tuviste antes. Y una cosa de construcción también. Estamos hablando de las parejas, pero es un tema que estoy rodeado últimamente mucho por eso. Y que es una cosa también de construcción. Y no sé, como que hay, sobre todo, creo que a los hombres particularmente alrededor de los 30, algo pasa. Yo hablo por mis amigos, hablo por mí mismo. Como que no había tanta experiencia. Y ahí hay una bisagra a esa edad. Porque ya no es que es tarde, pero ya sos un tipo que te hablas por vos mismo. Y ya lo sé. Y se empiezan a replantear todo esto. Y últimamente las conversiones que estoy rodeado de amigos es me está pasando esto. Es tipo círculo de hombres. Es que además estamos en un momento donde la famosa masculinidad se está revisando de una manera que no había pasado nunca. Que es un tipo masculino. Que por suerte, por suerte está pasando. O sea, yo nunca voy a decir pobrecitos los hombres. Porque yo creo que, yo soy de partida feminista y la que la llevamos difícil en este mundo somos las mujeres. O sea, ni siquiera entremos en Afganistán. No, sí, sí, sí. O sea, ni siquiera, ni siquiera. Sí, no. Estamos además en un país donde tú sabés cuántas mujeres desaparecen o mueren al día. México, Chile o Argentina. No es pobre. Pero les toca muy difícil a los hombres en este momento. Porque además no tienen, de partida no hay ritos de paso. Que es lo que estábamos hablando antes. Las mujeres tenemos la suerte o la mala suerte de que los ritos de paso son parte de nuestro cuerpo. La naturaleza. La naturaleza es así. Nosotros tenemos esos ritos de paso. En algún momento de tu adolescencia comienzas a menstruar. Después te llega la menopausia. Son cosas. Todos los meses nuestro cuerpo pasa por un ritual cíclico. Entonces, el rito de paso lo tenemos en el cuerpo, en nuestra biología. Los hombres no. ¿Por qué crees tú que las tribus ancestrales hacían los pasos de adolescente a hombre y ponen esas cosas terribles que uno las ve terribles que les ponen como miel y los muerden las hormigas y les hacen unas cosas espantosas y al día siguiente son hombres? Porque la masculinidad pasa por ese tipo de cosas. Por resistir. Por ser fuerte. Y hoy en día esos ritos para los hombres no existen. Y otra cosa que no existe son personas a quien admirar. Las mujeres tenemos llenas. Porque en los últimos 20, 30 años las mujeres hemos salido y nos hemos convertido en voceras, en activistas, en miles de cosas. Y los hombres, mira, ¿a quién admiraban? El mundo de los actores de Hollywood resulta que el mitú te da cuenta que son la mitad abusadores. Los políticos, ¿quiénes son? Ladrones. Los deportistas, resulta que todos son dos. ¿Cuál es el ejemplo masculino, por ejemplo, para un niño de hoy día de 12 años? Si no son los héroes de Marvel. ¿A quién mira? ¿A quién se quiere parecer? ¿Cuál es su modelo masculino? Que antes en algún minuto puede haber sido, antes, cuando éramos menos conscientes, el modelo masculino era el que se comía todas las minas, el que andaba... Exacto. El que fumaba y se aguantaba más el trago. Pero hoy día eso ya no. Eso ya tú te das cuenta que hay una toxicidad. Entonces, tu generación, la abuelita, tu generación está teniendo que generar dentro de sí misma sus propios modelos para desarrollar una masculinidad no tóxica donde los hombres se permiten ser sensibles, donde se permiten ser vulnerables, donde se permiten un montón de cosas y al mismo tiempo están generando los espacios de admiración de los cabros más jóvenes. Porque no hay para arriba. Nosotros ya con las escritoras feministas ya tenemos para mirar para arriba. Con nuestras abuelas, nuestras mamás. Está lleno de mujeres empoderadas, brutales, para que nosotros digamos quiero ser como esa que fue la primera mujer que fue al espacio. Quiero ser como esa que fue la primera mujer que, no sé, se ganó el Nobel de ciencia. Pero ustedes la tienen muy difícil porque no tienen para dónde mirar. No lo había pensado nunca. Me abriste los ojos de esa manera que está pasando eso ahora y es verdad. Entonces les toca a ustedes ser modelo, agente de cambio, muchas cosas. Es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y el margen de error es muy pequeño. Es muy pequeño. Porque a las mujeres ya no les aguantamos ni una. Ni una. Entonces, en el momento en que vuelves a caer en una práctica machista de decir un comentario o de hacer algo pequeñito, vienen y te pegan las minas, te pegan con un palo en la cabeza. Ya no es, oye, eso es inapropiado. Es ¡pah! Entonces los traemos ahí a cachetazo. Sí, sí, sí. Creo que hay algo de eso por debajo que también por eso hago esto, una especie de círculo. Vienen muchos hombres acá y a veces se genera eso como esa cosa del círculo de hombres que yo nunca había escuchado el término. Hace poco un americano me lo dijo vamos a hacer esto acá en México y dije, dale, me gustó con ejemplos. Pero básicamente donde uno se vulnera, se sincera, se hace como un círculo de apoyo. Sí, de confianza. De confianza. Un safe place como dicen los gringos. Exactamente. Y digo, y a mí, yo a veces, muchas veces hablo también de todo esto bastante últimamente a propósito en el sentido de que no de hacerlo más grande es la realidad. Pero si vos te, yo en un par de meses voy a hacer una serie igual o sí y acá hablando de mi ex y llorando no es que no hablando mal ni bien sino como hablando de un duelo y de que me siento así y cuánto la extraño. Un poquito es, voy a ser sincero porque siento, hoy siento más que nunca que está, porque me gusta verlo en alguien más y lo encuentro todo el tiempo últimamente que te abrís y el otro lo necesita muy zarpado, muy cabrón. Está perfecto porque finalmente para ser agentes de cambio vas a tener que exponerte un poco a que tus pares te critiquen porque obviamente que da miedo un hombre que se expone porque eso significa que los otros hombres dicen mierda, tal vez hay un espacio donde me puedo exponer y ahora exponerme o no es una decisión y esa decisión de ser vulnerable da mucho miedo. Por eso algunos no vienen, digo, pero como si trabajamos y no me esquivan, yo creo que es eso, lo habrán visto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, entonces obviamente la gente te, cuando uno hace algo que sale de la norma hay personas que te copian porque eso los inspira y hay personas que te critican porque les haces despejo y no quieren verse, mucha gente no se quiere ver. Entonces esa crítica finalmente es una crítica hacia una incapacidad de ellos, nunca es personal, nunca tiene que ver con uno, siempre tiene que ver con el que mira. Es verdad, Ignacia, este es el podcast, este es el podcast, pero volvamos un poquito más a vos en este caso. Salgamos de la psicología. No, porque yo me encanta quedarme ahí, me encanta quedarme ahí. Pero puede ser que estás escribiendo algo ahora o no, o lo escuché mal de una entrevista. Estoy escribiendo hace rato, pero no he logrado terminar, pero estoy escribiendo. ¿Ya terminaste? No. ¿Pero estás a punto? Quería no. Es un tremendo logro, si terminaste ya porque me cuesta horrores a mí. No, llevo varios años ya, pero... ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro sobre el amor. ¿De verdad? Sí. Termino siendo una buena promoción, ¿tiene título de libro? Sí, pero no lo puedo decir todavía porque no lo tengo registrado todavía. O sea, tengo iniciado el trámite, pero no ha salido, no me han dado el... No es mío todavía, entonces no lo puedo decir aún. Si te parece cuando esté el libro, cuando esté el libro físicamente, venís otra vez y presentes el libro. Feliz, feliz, feliz. Bueno, dale. Pero más o menos, ¿cómo fue el proceso de escribir un libro? ¿Del amor en qué sentido? No lo he terminado, no lo he terminado. ¿O el proceso de empezarlo? ¿Por qué? ¿Es personal? Partió como un exorcismo, partió como un exorcismo mío personal después de mi separación y después lo tuve muchos años tirado, siempre escrito, desde chica, tengo una columna, tengo muchas ideas en la cabeza. No sé si se nota. Sí, si se nota. ¿Tenés una columna en dónde? En Nueva Mujer, en Chile, en Publimetro. Nueva Mujer, ¿eso se puede encontrar en internet? Sí, sí. ¿O es como una especie de blog? Sí, es como una columna de opinión. Opinión, ¿y generalmente se relaciona con el tema de la mujer? Por lo general, tiene que ver con temas de género, con la actualidad, de lo que esté pasando. Ok. Nueva Mujer. Sí. Nueva Mujer. Sí. Igual hace rato que la tengo media tira porque estoy más escribiendo el libro. Y partí un poco exorcizando lo que a mí me había pasado con mi separación y con un montón de cosas. Y me empecé a acordar de distintas historias de amor y desamor porque la estadística dice que el 100% de mis relaciones de pareja han terminado. Entonces, es una estadística redondita. 100 de 100, ¿cachai? 100 de 100 han terminado. Y empecé como a buscar, a buscar en mí y en eso, en el amor, en cómo me vinculaba yo y de repente empezó a crecer y de repente el personaje dejó de ser yo y empecé a imaginar y empecé a imaginar historias y ahora ya está lejos de mí porque es un personaje que está basado en mí y está basada en cosas que me pasaron a mí, pero también hay historias de mis amigas entre medio y mi personaje termina siendo, yo soy mucho más conservadora, ella es mucho más liberal y es mucho más libre en un montón de cosas, entonces ella está ficcionada a morir. Pero son historias de encuentros entre ella y objetos de afecto, unas largas, unas cortas, unas de una noche, otras de tres días, otras de tres años. ¿Y es como un formato novela, cuentos cortos? Son cuentos cortos que están de alguna manera vinculados pero hablan de las rupturas y a través de las rupturas tú conoces las relaciones. Entonces es una historia de rupturas. ¿A qué te refieres con lo que estuvimos hablando un poquito? Sí, de cómo terminan las relaciones y de cómo ese término de relación habla de cómo fue la relación entera. porque finalmente uno, la persona con la que tú te casas o la persona con la que tú te comprometes no es la misma con la que tú te separas. No es. Es verdad. Y tú tampoco eres el mismo. Nunca. Entonces las rupturas hablan mucho de los enamoramientos. Entonces a través de las rupturas cuento historias de amor. Qué lindo, me encanta. Sí, está lindo. ¿Esta para el próximo año estará? Ay, yo quiero marzo. Quiero, quiero, quiero marzo. En el hemisferio sur, marzo es cuando empieza el año de alguna manera. Tremendo lo que pasa cuando empiezas a escribir. Esos momentos, lo que sale. Sí. No solo lo que sale en la página, sino de lo que pasa a tu cuerpo. Estás volando. Sí, y revisar. Porque cuando, porque te das cuenta que te estás mintiendo cuando revisas historias para atrás y empiezas a escribir y yo me sentí así y lo miras y dices no, no te sentía ahí así. Bueno, te sentía ahí mal. Lo que pasa es que ahora entonces volver a habitar esos lugares y dentro de las historias tengo, por ejemplo, hablo de, hablo de mi ruptura matrimonial, hablo de un par de rupturas importantes de relaciones, pero también hablo de historias súper tristes, de cosas feas que me pasaron. Sí. Al contarlas te pasa que tu cuerpo empieza a estar en el momento pasado. Absolutamente. Y lo bonito de la ficción o de la ficción como inspiración, porque está a esta altura de verdad vagamente inspirado en recuerdos posibles. Como toda creación, me imagino, como toda creación. Empieza con personales generalmente, pero se mezcla con, sí. Cuando puedes como extremar las cosas, algo que pasó en un 10% y lo puedes llevar a un 90%, eso también va modificando tu propia historia al final. Sí. Entonces está entretenido. Ha sido catártico. Sí, súper catártico. Sí. Aparte que termino y después se me ocurre una cosa y vuelvo para atrás a revisar. Qué lindo. Es lo que hace Eminem, lo que cuando vos hiciste una comunicación de Eminem, es eso, es como una terapia. Sí, claro, claro. Muy cabrón. Y ejercicio de adaptación, hay muchos que son eso. Matalo. No, pero sí. Matalo, andate al extremo. Exacto. No quiero matar a mí. 17 cambios, claro. Bueno, tenemos que cerrar porque son 12 menos cuarto. Te tenés que ir. Me tengo que ir. ¿Una preguntita más o no? Vale, dale. Puedo llegar un poquito tarde. Primero, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo estás en redes? Solo en Instagram estoy. Solo en Instagram. Sí, Ignacia Chao Pes. Ignacia Chao Pes. Ok. Igual acaba de salir ahí en la pantalla y todo, pero está bueno que se repita para la gente que lo escucha en Spotify. No hay muchas Ignacias, así que igual si uno pone Ignacia ya más o menos te... Me gusta ese nombre, Ignacia. Sí. Ignacia, ¿estuviste ahí en El Dragón? Estuve. Acá en México, serie de W Studios, ¿no? Intervisa tremendo, estuvieron ahí por todos los países, súper ambiciosa, no sé si en algún momento salió después de La Reina del Sur como la más ambiciosa en español que grabaron, no sé si en Japón. Se dieron la vuelta al mundo. ¿Cómo te tocó la experiencia? ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo bueno? entretenido, entretenido, aparte que es que yo no soy muy... A mí me gustan, me entretienen los personajes, o sea, genial el proyecto, me encanta que el proyecto haya sido grande, todo eso me parece alucinante, pero a mí me seducen los personajes. Entonces, estar de mafiosa Serbia con perro y ametralladora es muy entretenido. Sí. Entonces me divertí mucho y me tocó trabajar con gente increíble, muy, la verdad, muy, muy linda experiencia en todo sentido. Qué bueno. Me tocó viajar, fui a Mazatlán, fui a Huatulco, o sea... Hermoso México, entretenido todo eso, tiene lugares. Sí, yo en Huatulco estuve cuatro días y tenía como el primero, luego dos días libre y el último. Y yo decía, estaba en la playa acostada y yo decía, no puedo creer, nuevamente soy una persona muy afortunada, no puedo creer que me estén pagando por esto, yo no puedo creerlo, era como el sueño nomás. Sí, pasa eso. Yo trabajé con ellos, también hicimos un proyecto con W, con Barazano y todo eso, son muy buena onda, son buena gente. Sí, los quiero mucho. Sí. Bueno, cerramos. Dáteme vas. Hay algo que vos, ahí tienes la cámara, siempre le hago esta pregunta a todo el mundo, hay algo que vos te gustaría agregar, si querés insultar a alguien, pedirle perdón a alguien o dar desgracias a alguien o esto, hay algo que no te pregunté que vos te gustaría compartir, no tiene que ser un consejo y nada, sino que quiero aprovechar el tiempo con vos y no te conozco tanto, creo que fluyó, me gustó. La verdad, creo que hablamos de todo, de todo y más. Agradecerle a usted, no más por la invitación. No, gracias por venir. Me encanta. Muchísimas gracias. Me encanta hablar, no sé si se nota. Perdón, perdón si hablo mucho. Al contrario, y lo mejor en México, de verdad, bienvenida. Muchas, muchas gracias. Hay mucha industria acá, te diste cuenta, está bueno, entonces. Es una decisión, nuevamente, estar acá también es una decisión. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Gracias.